¿En qué horario es el sábado? A las 18 horas comienza la carrera y conviene estar hasta las 17 para inscribirse con tiempo para poder largar el horario la carrera. Además hablábamos por aquí detrás de cámaras que esto es como el antesala a un campeonato que va a organizar la agrupación de atletas del Uruguay. Sí, el campeonato 52, es un campeonato que recorre más de 14 ciudades de todo el país, es un campeonato que se denomina Fundación Teletón, en el cual la agrupación colabora con esa fundación, es un campeonato nacional, donde compiten atletas profesionales y atletas amateur, y utilizamos siempre la fecha de San Luis como manera de preparar los equipos. Nuestro sistema de crometrajes, toda la infraestructura la ponemos al servicio de la carrera para un poco prepararnos para esta nueva temporada, que cuenta con muchas novedades. Por ejemplo, el próximo lanzamiento del campeonato de la agrupación, lo haremos el 19 de febrero en el mercado agrícola de Mantebeo a las 20 horas, y bueno, que están todos invitados. ¿Cómo está previsto el clima, no?, para puntualmente el sábado. ¿Ya te fijaron? Me imagino que sí. Sí, sí, pasa que el clima es muy cambiante, el pronóstico meteorológico. Aparentemente iba a estar nublado, pero hasta hace un par de horas parece que va a ser un día lindo para correr. De todas maneras, es un clásico para San Luis, es a las 6 de la tarde, siempre acompaña a mucha gente, es una carrera en la cual, además de hacer turismo, porque es un baileiro espectacular, se presta para uno probarse, para ver cómo anda para debutar en el campeonato. Martín. También está bueno, ¿no?, acercarle a todos, si un segundo cuca nada más, de que no necesariamente, por ejemplo, para la 5K hay que entrenar de una manera, a veces hay gente que le cuesta más, ¿no?, proyectarse y entrenar previamente, y uno puede ir relajadamente a decir, bueno, corro camino unos 5K y me contagio igual de la energía que se siente en todo este tipo de eventos, que es impresionante. Sí, hay que tener bien claro que correr 10K, además de ser algo recreativo, también es competitivo por el esfuerzo que uno hace. Siempre nosotros lo hacemos de la urbación, recomendar los chequeos clínicos, médicos, para que uno esté bien. A veces uno piensa que está bien, a veces correr 5K o caminar 10 también, en temperaturas elevadas puede generar a veces falta de agua. En fin, uno se tiene que preparar bien, por lo menos aunque vaya a caminar, igual, ¿no? Hay que tener siempre presente que la salud está ante todo, pero bueno, la recomendamos porque es un maldito espectacular y muy lento, ¿no?